Prepárense, porque, como ustedes saben, comenzó esto, la guaracha, mijo, la guaracha, ¿sabes qué mono? No le niegues. Qué chimba, qué chimba. Qué chimba. Qué chimba. Maruma, baby. Víctor Cárdenas. Maruma, baby. Si en el Lleras empezamos con el guaro, en el parque rematamos con roncito, a su abaneta le llegamos a caballo, y en la palma mirador con un bloncito. Si en el Lleras empezamos con el guaro, en el parque rematamos con roncito, a su abaneta le llegamos a caballo, y en la palma mirador con un bloncito. Con un bloncito, con un bloncito, con un bloncito.